Y bueno jóvenes, me presento, mi nombre es Erwin Calizaya Vargas y bueno, con este video acá vamos a tratar de aprender lo que hemos aprendido en las identidades presenciales para aquellos que no han podido ingresar a la identidad, no han podido venir por X, Z motivo yo he decidido crear este contenido para que ustedes puedan verlo de su casa el momento que tengan tiempo libre y puedan aprender tanto de forma virtual como de forma presencial que lo estamos dando cada sábado, así que empezamos a resolver lo que son ejercicios de solubilidad y también modelos, así que empezamos con el primero para antes de empezar yo debo saber el concepto de qué es una solubilidad y qué es una solución veamos, lo que es solubilidad, solubilidad es la cantidad máxima de sal, es decir, el soluto que se puede disolver en 100 gramos de agua, que sería el solvente o el disolvente esto a una temperatura determinada, la fórmula de solubilidad es la siguiente la masa del soluto sobre la masa del solvente por 100 o más rápida decirlo, la masa del sal sobre la masa del agua multiplicado por 100 pero si yo decido ocupar la relación, ¿cómo sería? la solubilidad es igual a los gramos de sal o de soluto sobre 100 gramos de disolvente o 100 gramos de disolvente que sería agua, y eso sería lo que es solubilidad ahora vayamos al tema de soluciones, ¿qué es una solución? una solución está conformada por un soluto y un solvente es decir, una sal y agua, y la fórmula que me dice que la solución es igual al sal más el agua, nada más entonces con esas tres fórmulas de acá vamos a empezar a más o menos tratar de interactuar, hacer varios ejercicios y empezamos acá con el primero este enunciado acá, ¿qué debo hacer? yo debo leer, tratar de interpretar qué es lo que tengo en cualquier problema, lo que es de soluciones ustedes lean el problema, traten de interpretar el problema ver cuáles son lo que te da de datos y qué es lo que te piden porque hay problemas que parecen muy largos pero en realidad son muy cortos de resolver solamente son fórmula, fórmula y forma así que continuamos ¿qué dice acá? me dice a 70 grados centígrados muy bien, a una temperatura de 70 grados centígrados coloquemos este color amarillo se tiene 400 gramos de solución saturada en esta temperatura tengo 400 gramos de una solución saturada perfecto, coloquemos este color verde color celeste dicha solución se somete a un calentamiento es decir, esta solución acá de 400 gramos se va a someter a un calentamiento perfecto, se va a comenzar a calentar ¿qué más me dicen? hasta evaporar la totalidad del agua quedando así un residuo de 85 gramos de sal ¿se acuerdan entonces cuando hacíamos lo que era la experiencia número 6? cuando teníamos solución en el laboratorio y lo que hacía era calentarlo calentar esa solución que está contenida con sal y agua hasta que se evapore todo el agua y solamente me queda lo que es el sal tal cual, ¿no? me dicen lo mismo tengo aquí una solución de 400 gramos lo voy a calentar ¿hasta cuándo? hasta que se evapore todo el agua entonces, ¿qué va a quedarme? solamente me va a quedar 85 gramos de sal eso coloquemos de color verde ¿qué me pide? me pide determinar la solubilidad de esta sal a 70 grados centígrados muy bien, me dice calcular cuál es la solubilidad de esta sal a 70 grados perfecto entonces, ¿qué tengo acá en los datos? en los datos yo tengo lo siguiente tengo que a 70 grados a ver, esto acá lo debe estar de copiar y lo colocamos acá yo tengo de dato que a 70 grados centígrados tenía una masa de solución ¿de cuánto? de 400 gramos coloco acá a 70 grados la masa de la solución ¿de cuánto va a ser? 400 gramos entonces, acá lo que hago es copiar y perfecto, colocamos acá que la masa la masa de la solución la masa de la solución esto acá va a ser igual a ¿cuánto? a 400 gramos muy bien entonces, esto acá voy a borrarlo y 400 gramos perfecto ya tengo ese dato la masa de la solución ¿qué más tengo de dato aparte? tengo aparte la masa de la sal ¿no? muy bien entonces, esto acá voy a tratar de adecuarlo muy bien esto acá voy a copiar coloco acá y tengo aparte la masa del sal o la masa de soluto ¿no? solución está conformada por sal y agua soluto más solvente entonces, en la parte de acá solamente voy a cambiar ¿no? la masa de la sal ¿de cuánto va a ser? 85 gramos 85 gramos y ahora, esto acá voy a colocarlo de color verde tengo la masa de la solución tengo aparte la masa del sal perfecto ¿qué me pide encontrar? la solubilidad a 70 grados centígrados entonces, lo que hago acá es lo siguiente esto acá lo voy a copiar de color rojo y coloco acá esto acá todavía no es verdad ya y en base a eso coloquemos esto perfecto me está pidiendo encontrar la solubilidad ¿a cuánto? a 70 grados centígrados esto acá es lo que debo encontrar ¿no? ¿y cómo lo encuentro esto? dentro de una fórmula ¿se acuerdan cuál era la fórmula o la definición que tenía de lo que era la solubilidad? la solubilidad era igual a la masa del soluto la sal sobre la masa del agua multiplicado por 100 entonces, lo que hago acá es tengo solución tengo sal ¿qué es lo que me falta encontrar? me falta encontrar más el agua entonces, con esta fórmula acá que me dice que solución es igual al sal más el agua voy a empezar a despejar lo que es el agua coloquemos acá bien a ver más acá para que se vea bien masa de solución es igual al sal más el agua perfecto esta fórmula acá ¿qué es lo que tengo? tengo lo que es solución tengo esto y aparte tengo lo que es sal voy a despejar lo que es el agua esto acá lo voy a colocar de color negro para que puedan verlo y despejo la masa del agua esta masa del agua ¿a qué va a ser igual? coloco acá que la masa del agua es igual a qué? esto acá es igual a qué? a la masa de la solución que va a quedar acá tal cual menos la masa de la sal esto que está con signo positivo pasa al otro lado ¿con qué signo? con signo negativo entonces tengo que la masa del agua es solución menos sal y lo que hago acá es una simple diferencia entonces acá coloco la masa de la solución ¿de cuánto era? era de 400 gramos este 400 lo voy a copiar y lo coloco acá menos la masa del sal ¿de cuánto era? 85 entonces este 85 lo coloco acá y lo coloco acá entonces ustedes lo podemos calcular si calculamos acá tenemos la masa del agua agarro la calculadora y coloco acá 400 menos 85 ¿esto cuánto me da? 315 entonces acá ¿cuánto era? acá tengo 315 gramos ¿de qué? de agua ¿no? entonces acá si quieren verlo así dijémoslo esto es color color negro y ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago ahora es reemplazar en la formulita ¿en cuál formulita? en la formulita acá aquí era igual a solubilidad era igual a soluto más solvente sal más el agua entonces acá esto de acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá la solubilidad y para que no se vea tan distorsionado hagamos acá lo que es un alino para comprar entonces hasta acá sacamos la masa del agua ¿qué sería eso? perfecto y ahora acá lo que hacemos es sacar la masa o la solubilidad que me piden esto de acá todavía no y coloquemos acá lo siguiente la solubilidad a 70 grados lo que me está pidiendo es igual a la masa del sal sobre la masa de la solución masa del sal sobre la masa de la solución por 100 perdón sobre la masa del solvente o la masa del agua por 100 entonces la masa del agua esta parte de acá que dice agua la voy a copiar y la voy a colocar en la parte de acá masa del agua multiplicado por 100 ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago es reemplazar los datos y tengo así la solubilidad ¿de cuánto es la sal? la sal era de 85 gramas entonces coloco acá lo que es 85 ¿de cuánto es el agua? el agua era de 315 esto de acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá ahora ¿de cuánto será acá la solubilidad? si me trae la calculadora tengo el valor de la solubilidad acá agarro lo que es a ver este esto y perfecto 85 sobre 315 multiplicado por 100 ¿eso cuánto me sale? me sale lo que es 26,9841 perfecto lo que acá la solubilidad es 26,9841 y las unidades de la solubilidad ¿qué va a ser? gramos de sal sobre 100 gramos de agua o gramos de soluto sobre 100 gramos de solvente o disolvente entonces en la parte de acá ¿qué es lo que hago? coloco su respectiva unidad esto sería lo que es gramos de sal sobre 100 gramos de agua y ahora coloco lo que es este agua acá a ver esto acá lo copio en la parte de acá gramos de agua y con esto encontré lo que me pedían esto acá lo voy a comer un poquito más por acá esto por acá y esto lo colocamos de color negro como pueden ver este es el valor de la solubilidad tratemos de colocar este cuadradito y esto es lo que me pedía el enunciado encontrar cuánto es el valor de la solubilidad y este caso a 70 grados es 26,98 ¿no? y bueno con esto hemos culminado este ejercicio pasemos al siguiente ejercicio ¿no? y bueno para este ejercicio vamos a continuar explicando este ejercicio acá de solubilidad es un poco más diferente al otro veamos qué me dice acá me dice la solubilidad de una sal a 70 grados centígrados es de 55 es decir la solubilidad de esta sal a esa temperatura de 70 grados ¿de cuánto va a ser? de 55 muy bien tengo solamente datos de la solubilidad perfecto coloquemos esto de color si quieren verlo así de color verde que me pide encontrar qué cantidad de sal y agua debe mezclarse muy bien me pide encontrar qué cantidad qué masa de sal y qué masa del agua debe mezclarse para obtener 3.500 gramos de solución saturada a esa temperatura me dice qué cantidad de sal y qué cantidad de agua debo mezclar para obtener 3.500 gramos de solución entonces lo que hago acá es quiero obtener 3.500 gramos de solución saturada entonces coloco esto de color celeste y lo que hago ahora es directamente sacar los datos ¿qué tengo de datos? tengo de datos que la solubilidad a 70 grados es 55 coloco acá que la solubilidad a 70 grados ¿de cuánto va a ser? 55 coloco las unidades son gramos de sal sobre cada 100 gramos de agua coloco acá gramos de agua y los gramos del agua perfecto tengo acá la solubilidad y me pide encontrar la masa entonces coloco acá la masa debo encontrar la masa de la sal muy bien colocamos acá que la masa de la sal y aparte debo encontrar la masa del agua coloco acá la masa de la sal es lo que me pide encontrar y aparte la masa del agua coloco acá la masa de sal y la masa de agua en la parte de acá colocamos masa del agua eso por acá y esto por acá masa del agua ¿de cuánto va a ser? me pide encontrar esas dos masa de sal y masa de agua coloco lo rojo y ¿qué me dice? me dice aparte se me pide encontrar esa masa de sal y agua para obtener 3500 gramos de solución es decir la masa de la solución ¿de cuánto va a ser? de 3500 gramos la masa de la solución es igual a 3500 gramos entonces solamente tengo eso tengo la masa de la solución la masa y la solubilidad ¿qué es lo que hago para resolver este tipo de problema? lo que hago es calcular de cuánto es la solución entonces como podemos ver acá a 70 grados es decir a esta temperatura acá de 70 grados ¿qué muestro de color? rojo si quieren verlo así y esto de vuelta de color rojo y esto de color rojo a esta temperatura de cuánto es la solubilidad es decir coloco acá a 70 grados centígrados esto acá lo voy a copiar y lo coloco acá a esta temperatura tengo cuánto es sal y cuánto de agua tengo lo que son 55 gramos de sal y tengo lo que es 100 gramos de agua entonces lo que hago acá es copiar a esta temperatura obtengo lo que son 55 gramos de sal y 100 gramos de agua entonces coloco acá obtengo esto y aparte tengo lo que son 100 gramos de agua para esta temperatura entonces coloco acá que esto va a ser los gramos de agua y si queremos colocar lo mejor ordenado colocamos acá la masa y la sal ¿dónde está? masa y la sal es igual ¿a cuánto? a 55 perfecto esto va acá lo hago por acá ahora la masa del agua coloco acá la masa del agua ¿de cuánto va a ser? la masa del agua ahora si de vuelta esto para acá esto acá va a ser de 100 gramos de agua perfecto entonces tengo esos dos datos ¿no? ¿qué puedo encontrar acá a 70 grados? puedo encontrar lo que es la solución ¿a qué es igual la solución? dijimos que la solución es igual al soluto más el solvente a la sal más el agua ¿no? entonces ¿qué puedo decir acá? la masa de la solución ¿de cuánto va a ser? va a ser del sal más el agua y lo que hago ahora es reemplazarlo reemplazar la fórmula y tengo la masa de la solución bueno entonces reemplacemos la masa del sal ¿de cuánto va a ser? 55 55 gramos esto acá lo voy a copiar y lo pongo acá la masa el agua ¿cuánto va a ser? de 100 gramos esto acá lo voy a copiar colocamos acá ahora la masa de la solución ¿de cuánto va a ser? 100 más 55 es igual a 155 entonces acá lo que tengo es la masa de la solución ¿de cuánto sería? de 155 entonces esto acá lo pongo por acá y colocamos acá 155 gramos gramos de solución perfecto tengo ahí la masa de la solución ahora ¿qué es lo que hago acá? es decir a 155 gramos de solución existe 55 gramos de sal y 100 gramos de agua pero yo quiero saber cuánto de agua y cuánto de sal existe en cuánto en 3500 gramos de solución entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es una regla de tres simple a ver para tal cosa coloquemos esto acá separémoslo colocamos acá una línea para que se pueda separar y colocamos calculando la masa de la sal con esto calculando la masa de la sal es decir ¿cómo calculo la masa de la sal? meto una regla de tres ¿cómo se ve la regla de tres? la regla de tres sería la siguiente manera ¿qué pude observar acá? pude observar lo siguiente en 155 gramos de solución es decir para esta para esta solución de acá de 155 gramos ¿cuánto de sal ocupo? ocupo lo que son 55 gramos de sal coloco acá 55 gramos de sal es decir esto acá voy a copiarlo y lo coloco en la parte de acá esto acá va a ir para acá ¿ya? ahora ¿para qué tengo? yo tengo acá 3500 gramos de solución muy bien coloco acá 3500 gramos ¿de qué? esto va a ser de solución la pregunta es ¿cuánto de sal voy a ocupar acá? entonces eso lo consigo mediante la regla de tres simple colocamos esto por acá esto de vuelta por acá y ahora colocamos acá lo que es una letra X porque no sé cuánto vale coloco acá la letra X entonces acá coloco la letra X porque no sé cuánto vale y la regla de tres me dice lo siguiente a ver de este punto de acá a este punto de acá esto dámoslo un poco más grueso donde está un poco más grosor y bueno tal cual vamos a copiarlo lo colocamos acá abajo y esto me sale ¿cuánto? una letra X lo que hago es encontrar el valor de X ¿cómo encuentro el valor de X? de la siguiente manera X es igual a qué esto acá es igual a 3500 gramos de solución lo coloco en la parte de acá multiplicado por 55 gramos de sal esto acá lo coloco en la parte de acá y esto va esto acá dámoslo un poco más largo hasta acá sobre 155 gramos de solución esto lo coloco por acá para acá que se va acá se van por si acaso las unidades gramos de solución ¿con qué? con gramos de solución ¿y qué me quedan? los gramos de la sal y eso es lo que me pedían la masa de la sal entonces acá lo que tengo es esto y la X es igual a la masa de la sal es decir acá coloco lo que es el valor de X X es igual a cuánto agarro la calculadora aprieto esto y comienzo 3500 primero abajo 155 155 3500 por 55 ¿cuánto me sale eso? eso me sale un valor de 1241,93 coloco acá 1241,93 gramos de sal y esto es lo que me pedían la masa de la sal acá coloco esto y obtengo así la masa de la sal esto acá voy a agarrar al cuadrito lo voy a colocar en la parte acá entonces esto por acá lo coloco más acá y ahora esto por acá perfecto ahora ¿cómo encuentro la masa del agua? ¿con qué fórmula? ¿se acuerdan que dijimos que la solución es igual al sal más el agua? entonces de esta fórmula acá despejo lo que es la masa del agua coloco acá esta formulita y de acá despejamos la masa del agua la masa del agua ¿a qué es igual? esto por acá si la acomodamos por acá la masa del agua es igual a la solución menos la sal ya entonces esto acá sería la masa de la solución menos la masa del agua esto acá menos la masa del sal esta masa del sal lo coloco por la parte de acá y solamente reemplazo unidades reemplacemos las unidades que tienen esto lo hacemos del color negro y de cuánto la masa de la solución de la solución era de 3.500 gramos esta masa acá esto lo coloco en la parte de acá y de cuánto es la masa de la sal la masa de la sal que encontramos 1.241 1.93 gramos entonces esto acá lo coloco acá menos bueno y lo que hago ahora es meter la calculadora y obtengo así la masa del agua es decir esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá esto más o menos por acá esto por acá y ahora esto por acá perfecto la masa del agua de cuánto va a ser está más el agua ahora la calculadora y bueno tengo 1.241.93 entonces sería acá 3.500 menos 1.241.93 eso cuánto me sale me sale me sale un valor de 2.258.7 coloco acá 2.258.7 gramos de agua tal cual esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá esos son los gramos del agua y como pueden ver aquí acabó el problema era muy sencillo me pedía la masa de sal y la masa del agua y ya lo encontré de meter una regla de 3 simple saqué cuánto era la sal y meter la forma saqué cuánto era la masa el agua como pueden ver todos los problemas son así sencillos no es nada complicado ahora pasemos al siguiente problema y bueno vamos a seguir resolviendo este ejercicio acá ya hemos tocado el tema de solubilidad ahora vamos a ver lo que es el tema de la parte de solubilidad cuando tengo 2 solubilidad ¿qué es lo que hago? veamos este problema ¿qué es lo que me dice? o veamos cómo es lo que hago haría este tipo de ejercicio de la siguiente forma tengo acá una gráfica solubilidad versus temperatura como se puede apreciar en la parte de acá entonces acá la solubilidad es como una recta en teoría es una curva pero es como una recta para los cálculos que vamos a hacer acá en la parte química entonces tengo acá lo que es el punto 1 y el punto 2 puede que sea acá solubilidad 1 solubilidad 2 es decir acá está la solubilidad acá está la temperatura entonces ¿qué me dice la teoría? que a mayor temperatura existe una mayor solubilidad y a una menor temperatura existe una menor solubilidad es decir acá tocamos el tema de interpolación y extrapolación ¿a qué refiero con interpolación? cuando se encuentra el punto de acá el celeste en medio de esos dos puntos se llama interpolación porque se encuentra en la mitad en ese rango ahora ahora aquí voy con el tema de extrapolación que se encuentra fuera de los puntos como se ve acá este punto se encuentra fuera así que esto sería una extrapolación este tipo de ejercicio se puede resolver por tres formas ya sea por regla de tres ya sea por la ecuación de la recta con esta formulita acá o ya sea por la ecuación de la pendiente es decir ocupando esas dos fórmulas acá ambas son válidas yo cuando fui estudiante ocupé esta forma acá y el ingeniero me colocó bien así que no me observó nada ni nada por el estilo así que sí está correcto esta forma acá o también esta forma acá o también el método que hace el ingeniero que es por regla de tres igual está bien así que empecemos a resolver este ejercicio acá que igual fue un modelo de examen entonces hagamos comencemos a hacerlo ¿qué es lo que hago primero? me hice la solubilidad de una sal la solubilidad de una sal a cero grados es de 30 es decir la solubilidad a esta temperatura coloquemos de amarillo ¿de cuánto va a ser? va a ser de 30 de 30 perfecto ahora a 80 grados la solubilidad coloquemos el color celeste ¿de cuánto va a ser? va a ser de 110 muy bien ¿qué más me dicen? suponiendo que el comportamiento lineal de la solubilidad con la temperatura determina la solubilidad a 50 grados y si suave a B a 90 grados entonces esto es como esta gráfica acá también pudo hacerlo por el método gráfico pudo hacerlo pero solamente debo hacerlo netamente escalonado para que se pueda ver digamos entonces veamos acá como decíamos en la parte de acá tengo acá el punto 1 que es amarillo y el punto 2 que sería de color celeste veanlo acá el punto 1 de amarillo y el punto 2 de celeste ¿qué me pide encontrar el inciso A a 50 grados? para que podamos entender el problema coloquemos esto amarillo esto acá voy a colocarlo de amarillo y esto acá voy a colocarlo de celeste como se encuentra el problema tengo el punto 1 y tengo el punto 2 tengo la solubilidad y la temperatura me pide a 50 que sería acá al medio es una interpolación ¿qué me pide el inciso B? a 90 a 90 sería acá afuera es una extrapolación perfecto entonces me pide el inciso A cuánto vale esta solubilidad y cuánto vale esta solubilidad de acá así que lo vamos a empezar a resolver primeramente ¿qué es lo que hago acá? lo que hago es colocar los datos es decir ¿qué tengo acá de datos? muy bien veamos coloco acá que la solubilidad ¿a cuánto? a 0 grados centígrados acá 0 grados centígrados ¿de cuánto va a ser? esto va a ser de 30 gramos de sal sobre cada 100 gramos de agua 30 gramos de sal sobre cada 100 gramos de agua colocamos acá los gramos del agua perfecto lo tengo esto por acá esta es la solubilidad a esa temperatura perfecto ¿qué más tengo? la solubilidad a 80 grados ¿de cuánto va a ser? de 110 entonces acá lo coloco es solubilidad a 80 grados solubilidad pero a 80 grados ¿de cuánto va a ser? de 110 muy bien ¿qué me pide encontrar el inciso A? solubilidad a 50 y solubilidad a 90 entonces acá lo que hago es solubilidad a 50 y 90 a 50 grados es el inciso A me pide encontrar esto acá y aparte me pide a 90 grados ¿no? así que esto voy a colocarlo de color rojo y ahora lo copio y lo coloco acá inciso B va a ser a 90 solubilidad a 90 grados entonces ¿qué más tengo aparte ahora? tengo esos dos datos de solubilidad y me pide inciso A inciso B empecemos a resolverlo por el método acá que es un poco más fácil para mí ¿no? entonces ¿qué es lo que hago primero? lo primero que hago es calcular la letra M de la pendiente entonces coloco acá la formulita tamaño 18 y después eso reemplazo la formulita por acá y empiezo a reemplazar entonces esto acá lo reemplazo la solubilidad 2 solubilidad 2 menos 1 para mí el punto 1 es 0 el punto 2 es 80 ¿de cuál es la solubilidad número 2? 110 menos la solubilidad 1 30 temperatura 2 menos temperatura 1 ¿de cuánto es la temperatura 2? la temperatura 2 es de 80 la temperatura 1 es de 30 no de 0 de 80 y de 0 perfecto entonces esto acá le quito un poco el grosor y lo hacemos color negro perfecto entonces lo que hago es calcular la letra M de la pendiente muy bien agarro calculadora y hago eso entonces acá coloco AC coloco lo siguiente lo siguiente ¿dónde está? por acá 110 menos 30 80 menos 0 eso me sale 1 la pendiente ¿cuánto va a ser? acá va a ser de 1 muy bien ¿qué hago después de eso? una vez que calcule la letra M de la pendiente debo calcular la letra B de la variable entonces colocamos acá a ver por acá lo que hacemos es esto acá voy a copiarlo y lo reemplazo acá yo tengo acá la letra M a ver esto acá coloquemos de color si quieren verlo así de color verde o plomo de plomo ahora voy a calcular lo que es la variable la variable con esta esta formulita acá voy a despejar ¿no? entonces acá coloco la vuelta de la formulita y lo pongo acá de tamaño 18 de esta fórmula acá acá puedo hacer con cualquier punto puedo hacer con el punto 1 o con el punto 2 depende no es importante para mí es indiferente voy a hacerlo yo con el punto 2 entonces acá despejo la variable la letra B de variable letra B es igual a qué? es igual a la solubilidad menos la MT la solubilidad menos la colocamos acá la letra S grande menos la MT la pendiente por la temperatura entonces acá lo que hago es reemplazar reemplazo ya sea esto en cualquier parte y bueno reemplacemos el punto 2 que sería acá lo que es ¿cuánto? bueno 110 la solubilidad la pendiente ¿cuánto era? de 1 multiplicada por la temperatura ¿cuánto era? del punto 2 80 ¿eso cuánto sale? si eso lo calculo acá y esto acá me sale que la variable tiene un valor de 80 menos 110 es de 30 entonces acá coloco que la variable es de 30 ya tengo el valor de la B entonces coloco esto de color amarillo o verde lechuga si quieren verlo y recién empiezo a responder acá el inciso A y el inciso B entonces como tengo la letra M y la letra B empiezo para el inciso A que me piden la solubilidad a 50 grados agarro esto acá solamente reemplazo de vuelta en la fórmula digo acá que la solubilidad ¿a cuánto? a 50 grados perfecto acá agarro lo que es solubilidad a 50 grados a 50 grados ¿de cuánto va a ser? esto acá coloco la formulita tal cual y solamente reemplazo los datos solubilidad a 50 grados ¿de cuánto es el valor de la M? M vale por ese caso número 1 vale 1 entonces reemplazo acá coloco acá lo que es el 1 multiplicado por la temperatura ¿de cuánto es la temperatura acá? me pide el inciso A a 50 ¿de cuánto es la variable? la letra B vale lo que es 30 entonces este 30 lo voy a copiar y lo reemplazamos acá a ver esto acá hazlo por así entonces lo que hacemos acá es meter la calculadora y tengo el valor de la solubilidad a 50 grados que sería de 80 ¿no? a 50 grados es de 80 80 gramos de sal sobre cada 100 gramos de agua y este sería inciso A a ver esto acá colquémoslo y colocamos acá la solubilidad a 50 grados es esa ¿dónde está? control B como inciso A me pedí la solubilidad a 50 grados la encontré ahora al inciso B ¿qué es lo que hago? lo mismo la solubilidad ¿a qué? a 90 grados entonces acá lo que hago es lo mismo esto acá lo voy a copiar y lo pongo en la parte de acá solubilidad a 90 grados acá por si acaso el inciso B el inciso B a 90 grados entonces lo que hago acá es ocupar la fórmula tal cual ocupo esta misma fórmula de acá pero bueno ante todo pónganme un cuadro el inciso A ¿cuál era? el inciso A era lo que encontré acá la solubilidad a 50 grados esto acá esto más bueno por acá hasta acá y ahora esto por acá ahí está la solubilidad a 50 grados ahora vamos a solubilidad a 90 grados ocupo la misma formulita tal cual la fórmula esta fórmula acá la voy a copiar en la parte de acá solamente acá que me piden me piden 90 grados acá coloco lo que es 90 y reemplazo lo mismo tal cual esta fórmula la voy a copiar acá abajo solamente cambien algo ¿en qué va a cambiar? si me piden o sea a 120 a 200 300 no importa solamente cambia acá acá es 90 por lo tanto acá ¿cuánto va a ser? acá va a ser de vuelta 90 entonces la solubilidad a 90 grados ¿de cuántos serían? sería de 90 más 30 110 ¿o de cuántos sacamos? 90 claro 90 por 1 90 más 120 120 entonces esto acá lo voy a copiar acá y coloco que la solubilidad va a ser de 120 esto lo borro 120 gramos de sal sobre cada 100 gramos de agua entonces esto para acá y esto para acá y ahora esto más o menos hasta acá esta como han podido ver es una forma de cómo hacerlo yo cuando era estudiante ocupé esta forma y me puso el ingeniero bien no había nada está correcto no es que esté mal es una forma de cómo hacerlo matemáticamente solamente con dos fórmulas y comenzar a despejar despejar y nada más la otra forma de cómo se lo puede hacer es mucho más sencilla el semestre pasado cuando fui a auxiliar el ingeniero Hinojosa él explicó esta forma y también era válido o sea está válido porque salía lo mismo así que veamos la otra forma era ocupando esta formulita acá esta formulita acá la voy a copiar y la vamos a colocar en la parte acá para que se vea la otra forma que existe entonces bueno más que todo podríamos dejarlo ahí o en la otra hoja en la otra hoja para que se vea diferente entonces lo que hago acá es esto acá voy a copiar pero no acá mismo para que para que no hacer doble cosa entonces acá lo que hago es lo separo coloco acá una línea para que veamos que es diferente y sale lo mismo no es que esté mal aún sale tal cual aún y esto lo hago de color negro que sea un poco más el grosor el grosor que sea un poco más grueso ya y que sea esto recto ya hasta ahí ahora acá lo que viene es de acá abajo bajemos de acá y ahora lo que hacemos es de color negro un poco más grueso donde está el grosor el grosor el grosor y ahora esto tal cual lo hacemos acá de acá que venga de acá hasta el infinito ¿no? ya otra forma de cómo hacerlo sería con esta fórmula acá solamente ¿qué es lo que hago? reemplazar el inciso acá es igual a 50 grados ¿no? entonces lo que hago es reemplazar o dejemos la forma tal cual así y comenzamos a rellenar acá lo que hago es rellenar la solubilidad ¿a cuánto me pedían? a 50 grados la solubilidad ¿de cuánto va a ser? la S2 es de 110 creo que acá 110 S1 ¿de cuánto era? era de 30 temperatura temperatura 2 la T2 ¿de cuánto era? T2 era de 80 T1 era de 0 la TX ¿cuánto es ese valor de la TX? si veo acá lo que me pide encontrar es a 50 grados la T1 ¿de cuánto era? T1 es igual a 0 ¿no? la solubilidad ¿de cuánto era? esto era igual a 30 entonces solamente reemplazo en la formulita y obtengo acá el valor de la solubilidad ¿no? esto por acá hagámoslo más por acá y esto por acá para que podamos entrar entonces esto acá lo meto en la calculadora y me sale acá la solubilidad a 50 grados así que agarro la calculadora de una forma más directa coloco acá esto acá 110 menos 30 abajo 80 menos 0 acá después lo que es multiplicado abro paréntesis ¿de cuánto? 50 menos 0 cierro paréntesis y más 30 ¿cuánto sale? 80 entonces acá como pueden ver es lo mismo sale 80 gramos de sal sobre cada 100 gramos de agua y este sería acá el inciso A entonces acá de otra forma podemos hacerlo así ocupando solamente una sola fórmula o ocupando dos formulitas y nada más entonces esta acá es la respuesta del problema ¿no? el inciso A ocupando esta recta acá ¿no? esta fórmula ahora para el inciso B ¿qué es lo que hago? para el inciso B lo mismo no es tan complicado que llaman solamente debo hacer tal cual ocupar la fórmula y nada más entonces acá lo que hago es voy a ocupar esto acá lo voy a colocar en la parte acá la solubilidad de acá y ahora que lo reemplazamos tal cual la fórmula voy a colocar en la parte acá solamente acá ¿de cuánto va a ser? acá va a ser de 90 de 90 grados centígrados y acá era de 50 esto era de 50 grados no acá no 50 grados entonces esto de acá un poquito más por acá y nada más solamente reemplazo la fórmula tal cual en la fórmula acá mientras la calculadora 110 solamente cambia ¿qué? cambia la parte acá bueno esta parte acá cambiaría ¿acá cuánto va a ser? de 90 ¿dónde está? coloco acá lo que es 90 y en la calculadora coloco lo que es 90 acá voy a ir en vez de 50 coloco acá lo que es 90 ¿y cuánto sale? me sale 120 entonces la solubilidad a esa temperatura es de 120 si quieren verlo acá lo hacemos esto más grande por acá y ahora esto acá le doy igual es 120 gramos de sal sobre 100 gramos de agua y acá está el incisor como pueden ver todo es fácil no es nada complicado ese tema acá de soluciones es sumamente sencillo no es nada complicado nada difícil solamente necesitan práctica nada más y como pueden ver esta acá es la solubilidad la solubilidad a 120 grados lo coloco por acá ahora la gran pregunta que me dirán algunos es ¿cómo puedo estar bien seguro que está bien? lo puedo hacer por calcular si se puede ¿cómo lo hago eso? a ver si ustedes me siguen por favor con la calculadora hago lo siguiente aprieto acá lo que es mode luego busco acá el botón 3 que es stat que es el botón 3 después aprieto acá el botón 2 que sería A más B A más B tengo acá X y tengo Y ¿qué coloco acá? en X coloco lo que es la temperatura ¿qué coloco en Y? la solubilidad entonces ¿qué digo acá? a 0 grados ¿cuánto es la solubilidad? es 30 entonces ¿qué más digo? a 80 grados ¿de cuánto es la solubilidad? es de 110 doy acá igual aprieto después el botón AC y aquí que le encontré y si eso va a 50 grados aprieto Shift aprieto 1 aprieto 5 aprieto 5 le doy igual ¿y cuánto me sale? me sale 80 ¿cuánto saqué acá? saqué 80 ¿cuánto saqué acá? 80 perfecto está bien ¿ahora quiero a cuánto? quiero ahora a 90 ¿no? entonces cambio acá a 90 le doy igual ¿cuánto me sale? 120 120 120 así que con eso ustedes pueden verificar que esté correcto por la calculadora mediante una interpolación o extrapolación y con esto acabamos este tipo de ejercicio veamos otro tipo de ejercicio más ¿verdad?